Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Creo que este programa se diferencia entre otros por ese motivo. Porque siempre queremos conocer cuál es la dirección de Dios acerca del tema que tratamos. Así que le damos la bienvenida. No se retire. Quédese con nosotros esta próxima media hora. Porque hoy tenemos un invitado también especial. Y cual va a compartir su vida, su testimonio. Aquello que el Señor ha hecho en su vida. Y me gustaría presentarlo para que ustedes lo conocieran. Él es venezolano. Se llama José López. Y está con nosotros muy entusiasmado para poder expresar todas aquellas cosas que han venido pasando en su vida en estos últimos años. Y me gustaría presentarles a todos a José. José, ¿qué tal estás? Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y de verdad, bastante emocionado por hacer ese programa. Y claro, primeramente, manos del Señor. Que llegué a muchas personas. Porque eso es lo importante. Tratar de que esto sea una plataforma para llegar a esas personas que necesitan tan solo una palabra para poder ser consoladas y para poder seguir adelante en cualquier situación. Bueno, muchos kilómetros te separan de tu tierra natal, ¿verdad? Venezuela. Que todos amamos Venezuela. Todos conocemos un poco la situación de Venezuela. Y nos identificamos, ¿verdad? Y en ese sentido estamos unidos por el pueblo venezolano. Bueno, y José nos va a contar su historia. Sé que sientes, pues, quizá un poco de nostalgia. Porque estás lejos de tu tierra. Pero me gustaría que me contaras de alguna forma qué se siente, qué se experimenta cuando de repente, en un momento determinado de tu vida, decides salir y dejar a tu familia, a tu tierra allí. Tus costumbres, tu cultura. Y salir a buscar nuevos horizontes. Bueno, la verdad es que son muchas etapas. Una vez que tomas esa decisión bastante difícil de buscar otros caminos, de salir de tu tierra, de la tierra donde naciste, donde creciste, donde están tus familiares, donde están tus amigos, pues, bueno, empiezas con muchas dudas, por así decirlo. Comienzas también a sentirte un poco triste, a tener un poco de temor, a cuando llegue ese día, qué vas a hacer. Tanto tiempo que luego vas a estar sin ver a tus padres. ¿Cómo vas a llegar a ese país a donde te has propuesto ir? ¿Qué harás? ¿Qué no harás? Son muchas preguntas, muchas dudas. De verdad que es un sentimiento más que todo de incertidumbre, de angustia, de temor. Y como que te sientes que no estás pisando firme, te sientes un poco inestable, también viendo hacia adelante sin saber que te vas a encontrar. Pero bueno, es una decisión que no solo los venezolanos, cualquier persona del mundo que decida emigrar, tiene que ser una decisión de fe y de valentía. Porque no es sencillo. No es sencillo llegar un día y decir, me iré de mi tierra. Sin duda que no es nada fácil. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo en esta tarde se van a identificar contigo. Y los que ya están en otros países, pues seguramente van a entenderte a la perfección. ¿Por qué España, José? ¿Por qué decides venir a España, concretamente a Madrid? Creo que llegaste a Madrid. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia. Bueno, España, primeramente por el idioma. Creo que todos de una forma un poco cómoda, por así decirlo, pero no de mala forma. Elegimos como para también suavizar un poco ese nuevo camino. Elegimos donde se hable el mismo idioma, donde sea mejor comunicarse, más fácilmente. Bueno, primeramente eso. Segundo, porque habían personas que me iban a recibir acá. Endresos es mi hermano, que está en Tenerife, ya tiene 20 años allí. Y bueno, es como una ayuda. Es como sentir que no estás tan a la deriva, que vas a llegar al menos en casa de alguien conocido, que te recibirá, que te apoyará, que te ayudará, y que te guiará también en ese nuevo camino que emprendes en tu nuevo país, que en este caso España. Ya como mi hermano también tiene muchísimo tiempo viviendo acá en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, pues él me pudo guiar en ese momento también de que tomé la decisión de decirme qué debía hacer, qué no debía hacer, qué esperaba, qué no esperaba, qué es lo primero que tenía que iniciar al llegar a este país, cómo iba a dar los pasos, todo eso en la parte humana. Porque claro, en la parte espiritual también hay que orar. Yo tuve en oración para que dentro de la medida lo mayormente posible Dios me guiara, me diera una palabra y me dijera, me iluminara, me diera mi camino, me diera esa luz. Pero principalmente era eso de que tenía, tenía donde llegar. Y eso es, eso es como un punto positivo para poder arrancar esa nueva vida. La verdad es que sí, es un apoyo poder tener a alguien que te pueda indicar, advertir de las situaciones que te puedes encontrar, porque realmente cuando uno llega a otro país, las cosas no son tan sencillas como parecen desde el país de origen. Parece como que uno cuando llega aquí, todo se te da y todo está hecho, pero nos damos cuenta de que hay que luchar, hay que trabajar duro y hay que integrarse también. Somos una sociedad diferente, aunque abrimos el mismo idioma. Y bueno, yo creo que todo esto, yo creo que ya lo tienes un poco superado, porque ya llevas un tiempo aquí, yo creo que estás un poco ya adaptado, gracias a Dios. Pero en ese momento, claro, llegas solo, con la intención de trabajar y llegas lleno de sueños. Es como si llevaras una maleta con tus pertenencias, pero esa maleta también está llena de sueños, llena de ilusiones. Y me gustaría, antes de seguir la entrevista hacia adelante, me gustaría saber y conocer un poquito cómo era tu vida allí en Venezuela, antes de venir a España. Bueno, en Venezuela, realmente, mi vida era un poco llena de algunos conflictos, tribulaciones, problemas cotidianos, como todos, en este mundo tendremos aflicción. Y yo creo que era necesario, por eso también, empezar a iniciar esos pasos para no en una vida. Yo me recuerdo que cuando yo decidí venirme acá a España, le comenté a mi pastora y yo le dije a ella, yo sé que allá yo pasaré por un desierto necesario, por pruebas necesarias, por obstáculos necesarios para terminar de madurar. Porque claro, cuando estás en tu país, a pesar de las circunstancias y a pesar de que todos conocemos actualmente la situación de Venezuela, estás en tu país, te puedes mover con libertad, por así llamarlo, puedes buscar opciones para ganarte la vida porque te sabes las leyes de tu país, te sabes cómo puedes movilizarte. Pero claro, a veces entramos en la comodidad, a veces entramos en el conformismo también. Y yo en Venezuela, a pesar de que obviamente ya conocía al del Señor, ya había recibido a Cristo en mi corazón, pero siempre andaba con mucha rebeldía, mucha desobediencia, con muchas incertidumbres en mi camino, inmadureces, inestabilidades, y eso me llevaba a tomar muy malas decisiones en mi vida, a tomar muy malos caminos, a llevar muchos golpes. Y lo más increíble es que a pesar de esos golpes, a veces uno no aprende, a veces uno necesita realmente que el Señor, bueno, que tú permitas, porque el Señor siempre está allí, Dios siempre está allí, esperando por ti, está allí en la hora pautada, en la reunión, está allí esperando. Lo que tú permitas es que el Señor te tome, te pase por fuego, te moldee, que el Señor te tome como barro en construcción en sus manos, que no es lo que tú deseas, sino que el Señor haga la voluntad en cada una de las áreas de tu vida. Entonces, Venezuela en mi vida, digamos, era normal entre comillas, normal, entre paréntesis, porque trabajaba, cubría los gastos básicos del vivir, del día a día, pero claro, iba de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. Y yo creo que era necesario tener ese encuentro aquí en España, ese reencuentro, digámoslo así, con el Señor y confrontar al Señor así como como él lo tenía planificado, porque Dios está al control de todo. El Señor siempre está al mando y al control de cada cosa, de cada detalle. Pero en general, mi vida en Venezuela, digamos, era de una vida normal, pero que necesitaba un cambio. Estoy entendiendo, José, a la perfección y creo que la audiencia también, porque es que esto pasa, esto pasa. Cuando uno viene a Cristo, no todas las cosas suceden al instante. Como solemos decir, no hay varitas mágicas, sino que es un proceso en el que el Señor, como tú has dicho, nos va moldeando, va moldeando nuestro carácter, nos va enseñando y vamos madurando en la fe y vamos creciendo en las cosas de Dios y a veces, en algún momento, podemos tener tropiezos y los tropiezos también se aprende. Yo no hago las cosas que siempre digo, yo he aprendido las mayores lecciones a través de tropiezos y doy gracias a Dios, aunque en el momento nos toca sufrir, pero es verdad que se aprende muchas, muchas cosas. Y yo creo que, bueno, pues uno de los propósitos que Dios tenía con tu vida era enseñarte muchas cosas lejos, de tu confort, lejos de tu familia y quería tener un trato muy íntimo, muy personal contigo. Siempre solemos decir que uno sale, pues, a buscar una vida mejor. Claro, yo me pregunto qué concepto tiene nuestra audiencia en esta tarde de lo que es una vida mejor, porque somos tan diferentes unos de otros que cada uno busca la vida de una forma diferente para José López en esta tarde. ¿Es una vida mejor? Para mí una vida mejor se traduce y se simplifica en descansar en Dios, tener paz en el Señor. Porque ahora esto de la pandemia nos debe haber enseñado a muchos o también aún nos está enseñando que nada es seguro. Pensamos muchas veces que tenemos el tiempo eterno, de que lo hago mañana, hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello, aún estoy joven, quiero disfrutar mi vida, quiero quemar etapas, quiero hacer cosas en las cuales yo sienta libertad, porque ese también es el error de muchos de nosotros, de que pensamos que llegar a los caminos de Cristo es como sentirnos esclavos y es todo totalmente lo contrario, es sentirnos totalmente libres, es sentirnos totalmente llenos, dichosos, y para mí eso es una vida única, o sea, tener paz, eso de verdad es una mejor vida para mí, porque yo estoy seguro y es que lo afirmo, yo no creo en casualidades de que Dios también quería y así lo digo en fe, que yo descansara totalmente en Él, que no dependiera de más nadie sino de Él, que no dependiera de malas amistades, que muchas veces nos pasa y eso es otra cosa de las cuales también pasa en Venezuela, que no dependiera de mis fuerzas, que no dependiera de planificarlo yo todo, con esto no estoy diciendo que nos tengamos que tener planes porque sí los tenemos que tener, tener planes, objetivos y metas, pero esos planes, objetivos y metas deben estar delante del Señor siempre en todo momento y que esos planes, objetivos y metas sean convertidos en la voluntad buena, perfecta, agradable del Señor, entonces para mí esa es una vida plena, es la mejor vida que puede uno tener, es tener esa paz que se le pasa en rendimiento que solo da el Señor, porque en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones, pero si tenemos paz, si sabemos que Dios está al control, si sabemos que Dios nos escucha, si sabemos que Dios está al mando, está al mando de la barca, el timón de nuestras vidas, pues estaremos tranquilos, porque al final siempre provee, Dios es misericordioso para con todos nosotros, Dios, es que el amor de Dios nunca lo vamos a entender, nunca lo entenderemos, porque a pesar de que somos pecadores, porque todos somos pecadores, Dios está siempre allí, que necesitas, pero no que necesitas como un sirviente, sino que necesitas, entrégamelo a mí y yo lo convertiré en algo mejor, porque yo sé realmente lo que tú necesitas, para mí esa es la mejor vida. Qué importante, qué importante es esto que tú estás contando, José, porque todos los jóvenes que nos estén escuchando en esta hora que andan confundidos y andan con unas expectativas en la vida pues muchas veces equivocadas, y muchos son movidos por caminos que parecen rectos, pero al final son caminos que se empiezan a enrarecer, que se empiezan a torcer y luego las cosas no salen como uno espera y creo que lo que tú has dicho es descansar en el Señor, encomendar nuestra vida al Señor para que sea el que la dirija es la mejor decisión que todos los jóvenes que nos escuchan en esta tarde pueden tomar, eso lo tengo también muy claro. Esto que te voy a preguntar José, es algo que muchos también se van a sentir identificados, ¿verdad? Porque tú llegas a España, ya estás en España y a veces pensamos que con cambiar de país o cambiar de ciudad o cambiar de barrio eso va a solucionar nuestros problemas, ¿sí? Pero cuando uno tiene problemas en el interior del corazón lo que haces es pues arrastrarlos y llevarlos contigo donde quiera que tú vayas, ¿no? Pues cuando tú llegas a España en tu vida personal y emocional mejora por el simple hecho de estar aquí o se termina descomponiendo. Bueno, son etapas. Al principio cuando llegas a otro país, en este caso, en mi caso, a España, pues claro, ya no tienes esas anclas, por así decirlo, que a veces nos aferramos de forma errada, pero bueno, somos humanos y obviamente siempre sentimos amor hacia los familiares, es normal, debemos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros prójimos, pero a veces no es muy bueno tener dependencia hacia ciertas personas, aún hacia familiares. ¿Por qué? Porque luego pasa este tipo de cosas, que tienes un cambio tan brusco, estás en tu país y de la noche a la mañana estás en otro país y claro, si tú sigues con esa maleta de cicatrices, de heridas, de cosas que aún no se han solventado, de cosas que aún no se han sanado, que cambies de país va a ser lo mismo y aún es peor, porque si llegas a un nuevo país donde no conoces a nadie, donde conoces a tres personas, pues entonces muchas veces si yo cae en ese error, pues creo que me puedo valer por mí mismo, la autosuficiencia, eso no está mal, pero todo en exceso no es bueno y nosotros no podemos ser autosuficientes, siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien, primeramente Dios, siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien, la palabra exacta de ayuda y consuelo de alguien que nos pueda ayudar, no de cualquiera, porque eso es lo que le pasa también a los jóvenes, que escuchan cualquier palabra, a veces de juicio, de señalamiento, si tú no haces esto, pues no estás en la onda, no estás en nada, si tú no haces aquello, pues eres un tonto o no sé, o sea, empiezan esas degradaciones y claro, los jóvenes se empiezan a sentir mal, empiezan a sentir incertidumbres, inseguridades, pues ahí es donde empiezan los errores, siempre vamos a necesitar una palabra de aliento, pero de las personas adecuadas, de las personas que en verdad quieren lo mejor para ti, en verdad quieren verte crecer de una forma integral, espiritual, entonces, digamos que mi vida en principio fue como poco a peor, por así llamarlo, por el nuevo inicio, porque tienes muchas interrogantes y claro, ahí empiezas una etapa, un proceso, empiezas un proceso de limpieza, y ahora qué hago, aquí no tengo a mi mamá, aquí no tengo a mi papá, aquí no tengo a mi amigo que me puede decir, pues mira, yo te aconsejo que hagas esto, no, te toca empezar de nuevo. Imagino, José, que vendrías con un pensamiento, ¿verdad?, de cosas que tú esperabas que se dieran y pasaran, ¿verdad?, porque uno viene con esa ilusión, ¿no?, pero quizás también hubo cosas que pasaron cuando llegaste, cuando aterrizaste aquí, con el poco tiempo de estar aquí, cosas que a lo mejor no esperabas que iban a suceder. ¿Qué sucede en tu vida de forma así relevante, que te marca profundamente, ya estando aquí en España? Explícanos un poco ese momento, esa etapa de tu vida aquí en España. Bueno, en principio, una de las personas que me iba a recibir, de hecho, que es para la que me recibió, fue mi ex-suegra, que ya estaba acá en Barcelona. Entonces, claro, una de mis ideas era venir acá, trabajar duro, hablar de un nuevo futuro, pensar a caminar por un camino nuevo, una nueva vida, y uno se planifica y bueno, tienes en mente de que luego, posteriormente, se vendrá tu pareja a ayudarte y estar contigo como una familia normal. Cuando tú te casas, pues esperas que sea para toda la vida. Pero bueno, por circunstancias y también errores pasados y equivocaciones también de uno como persona, bueno, la instancia, muchas cosas, pues se establece un divorcio. Pues eso para mí fue muy fuerte, muy fuerte porque una de las metas que yo tenía, de los planes, era bueno que yo, mi pareja se viniera acá, hiciéramos una nueva vida, empezáramos a ver, a labrar un futuro mejor, empezáramos, como que él dice, a tener también esas características de vida, en un nuevo país, hacer una familia, tener hijos, tener nuevas metas, nuevas ilusiones, nuevos objetivos y claro, es algo que tú no te esperas y cuando viene ese tipo de situaciones y de circunstancias, pues duele, duele mucho, duele mucho porque realmente aquí tenemos que estar claros de que cuando las personas se casan, se casan, es por un fin de estar toda la vida, de formar una familia, de ser uno, de apoyarse, de ser un equipo, de trabajar siempre juntos y ir dando pasos también de la mano, cuando te dan eso, además, estás en otro país, no tienes a tu familia, es otra cultura, son otras leyes, son otras costumbres, estás aún adaptando a todo ese tipo de cosas, nuevos trabajos, nuevas cosas y de repente, la vida te dice, pues mira, se ha presentado esto y de verdad que es fuerte. Sí, la verdad es que trato de ponerme en tu lugar y pensar en la situación y veo que sí, que es algo difícil de asimilar, es algo difícil de superar, sobre todo también por la distancia, ¿no? Porque, claro, es una, podríamos decir, una mala noticia, ¿no? en lugar de construir, ves que todo se te derrumba, ¿verdad? Sí, porque de hecho yo vivía con una, yo estaba alquilado en una habitación en Madrid, con una señora, de verdad, muy buena persona y ella se convirtió también como parte de un familiar, o sea, yo la veía como mi familia, era con quien compartía techo, era con quien, la que veía diariamente y yo le comenté eso, en su día le dije, bueno, mira, este, me voy a divorciar y, bueno, pasa esto, me siento bastante mal y, bueno, tendré que empezar un nuevo camino y, y bueno, que el Señor me sale, pero claro, cuando ya se confirma, cuando realmente llega ese día en donde te dan ese papel y te dicen, ¿estás divorciado? Ese día, pero fue, fue demoledor para mí, demoledor, pero me recuerdo que yo llegué a al piso y, claro, estaba por el, por el suelo y, claro, la señora me ve así, llorando, caído, o sea, de verdad, con mucha tristeza y me pregunta, ¿qué te pasa, José? Y yo le digo, no, es que ya, ya me llegaron los papeles del divorcio, ya, divorciado, y ella, pero eso ya no sabías tú, yo, claro, pero, no es lo mismo saberlo cuando ya lo tienes así en vivo y directo, así como que, se acabó, se acabó, y de verdad, bueno, ahí tuve que, son circunstancias que te enseñan, pero que al principio son muy dolorosas, son muy dolorosas. La verdad es que tenemos la gran bendición de poder contar con Dios para superar los momentos difíciles de la índole que sean, porque nuestros amigos, a lo mejor, no se están divorciando, a lo mejor, no han experimentado lo mismo que tú, pero están pasando por diferentes momentos de dificultad en sus vidas y también necesitan que el Señor, verdad, traiga calma, traiga paz, traiga restauración. La verdad es que, siempre he entendido desde muy niño que Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades, en el sentido de que, aunque uno se sienta derrotado y piense que todo se ha acabado, el Señor es el que nos levanta de nuevo y, a veces, hay algo que nos confunde porque pensamos que, que ya nos hemos quedado solos, pero esto no es así, porque el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que, el Señor Jesucristo nunca te va a desamparar, querido amigo que nos escuchas. No sé tú, en ese momento, en un principio, José, llegaste a sentirte solo, desamparado en algún momento, estando en esa habitación, tendrías muchos momentos para pensar y reflexionar. ¿Sentías la compañía de Dios o te sentías solo? Bueno, en lo humano me sentía solo, sentía solo, porque también tenía a mi hijo aún en Venezuela, mis padres, o sea, sí me sentía solo, en lo humano, en lo humano. Pero lo hermoso de todo esto es que una vez un pastor de Venezuela me dijo, cuando tengas un problema con alguna persona o por alguna circunstancia o por alguna índole, busca primeramente al Señor. Le doblas tus rodillas y busca a Él, que Él te escuchará y te acompañará. Me acordé de eso y a pesar de que en lo humano me sentía solo, en lo espiritual no. Porque al buscar al Señor, al refugiarme en Dios, al saber que Jesús es el camino de la verdad y la vida, Él nos ama, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que aún somos pecadores y nos ama igualmente, pues yo sentía esa compañía del Señor, esa llenura de Dios, ese consuelo, ese abrazo de Dios y era lo más hermoso. Hay que pensar que en lo humano, en este mundo como ser humano te puedas sentir solo, pues no lo está, porque siempre contamos con Dios. Es impresionante, José, el testimonio que estás compartiendo hoy con la audiencia, porque es un testimonio esperanzador, es algo que está transmitiendo vida, vida porque uno se siente morir cuando pasa por momentos de mucha, mucha dificultad y sufrimiento, porque son cosas que duelen en el corazón, pero sin embargo estás mostrando una entereza y estás transmitiendo que en Cristo, en el Señor Jesucristo, está la salida, está la solución y esto está llegando a muchos hogares en esta tarde, está llegando a muchas vidas y creo que es el cometido del programa. Las emociones yo creo que es algo que son difíciles de controlar. José, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que pasarían muchas cosas por tu mente en esos momentos y estando en esa situación las emociones suben y bajan, ¿verdad? Van y vienen, es difícil controlarlas, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto porque entras en caminos subidas y bajadas, ya somos humanos y al final pasamos por circunstancias que muchísimas veces nos dominan las emociones, lo cual está mal, pero bueno, eso pasa, eso pasa, pero lo importante es aprender de eso y saber que no podemos vivir de emociones, muchas veces si estás alterado, ¿verdad? Sí. Contás alguna palabra de la cual siempre nos vamos a arrepentir, una mala palabra obviamente, una palabra llena de ira, una palabra llena de amargura, la amargura de ese momento, entonces claro, soltas una palabra que no debes soltar y luego te arrepientes, entonces, es importante de que claro, a pesar de que la vida tenga ese tipo de circunstancias, esos caminos, esas subidas y bajadas, aprender de eso, es, mira, yo dañé a una persona por esta palabra, debo evitar hacer, me dañé a mí mismo, por una palabra, debo evitar hacerlo, es que te dañas a ti mismo, cuando te encierras en el dolor, cuando te encierras en que, ahora qué voy a hacer, ya mi vida no vale nada, nadie más me va a querer, nadie más me va a aceptar, yo creo que ya no puedo detener una, rehacer mi vida, cuando te empiezas a encerrar en ese tipo de pensamientos y en ese tipo de emociones, de tristeza, de lamento, estamos mal, estamos mal, y tampoco vamos a ser como altaneros, como orgullosos, diciendo, pues, yo no, a mí no me importa si ya no está en mi vida, yo no necesito a nadie en mi vida, yo puedo solo, yo puedo hacer cualquier cosa con mi fuerza, porque a la final también te llenas como que de cosas malas, de cosas negativas, todos necesitamos amor, todos necesitamos compañía, el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, todos necesitamos algún tipo de relación y es que estamos hechos también para las relaciones, primeramente para tener una relación con el Señor, para tener una relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, para poder ser esos agentes de cosas nuevas, agentes de evolucionar a cosas buenas, entonces no podemos engañarnos ni por cosas malas, ni tratarnos de engañarnos a nosotros mismos. Hay algo que creo que a la audiencia le gustaría saber, ¿verdad? En esos momentos críticos imagino que hablarías con Dios, estoy convencido que aunque haya gente que pueda repetir oraciones, hechas, pero Dios está mirando siempre el corazón, ¿verdad? La intención del corazón y Él no es, no está ajeno a lo que estamos viviendo, ¿no? Y cuando tú hablabas con Dios, ¿qué le decías? Cuando estabas así, ¿cómo te expresabas? yo después de todo esto del divorcio, entre eso, agregar que también por malas decisiones, tuve una pérdida de mil y un poco más de euros, además de todo eso, la soledad, de sentirte aquí así, como que sin contar con nadie, que pasan tantos pensamientos negativos y destructivos por tu cabeza, o sea, desde el suicidio hasta lo más pequeño, desde lo alto, bajo, bajo, alto, pero bueno, gracias a la misericordia del Señor, entendí de que no era el fin, no era el fin, no solamente por el divorcio, por la pérdida de dinero, por estar en otro país, por sentirse solo, por tantas cosas, muchas cosas, muchas cosas que aquí duraríamos muchísimo tiempo de las circunstancias que pasa una persona cuando emigra, cuando llega a otro país, pero entendí que yo necesitaba de Dios, que mis fuerzas, que todo, mi corazón, mis tristezas, todo debían descansar en Dios, yo trabajaba en un parking, trabajaba siempre en el turno de la noche, siempre de noche, de noche, de noche, y cuando tenía tiempo de que ya bajaba, digamos, el flujo de personas, yo daba vueltas a ese parque, caminando, caminando y dando vueltas, iba orando, iba orando, y le decía, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti, necesito tu consuelo, necesito que me des fuerza, Señor, que me renueve, que me enseñes, Señor, tus planes en mi vida, que sé que son mayores a los míos, que me enseñes tus propósitos, Señor, que sé que son de bendición, y claro, trabajaba en un parking era siempre, también los fines de semana, necesitaba, era urgente yo congregarme, recibir palabras, de empezar también a relacionarme con hermanos de la iglesia, con personas que también me dieran palabras, me ayudaran, y le decía, Señor, si tú me das un trabajo en donde yo pueda congregarme, que no faltaré ni un domingo, a menos que pase alguna situación, pero necesito, Señor, y bueno, en fe, esperando, esperando pacientemente, porque hay que esperar en Dios, no es cuando uno quiere, es en el tiempo del Señor, pero igual siempre lloraba, 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 Señor, ayúdame, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, perdóname, sé que estás al control de todo, sé que tú tienes un plan para todo, aunque no lo entendamos, porque muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo entendemos, y empezamos, porque también me pasó, empezamos a decir, ¿por qué Dios? Dios, tú no me estás escuchando, te estás escondiendo de mí, ¿dónde estás? Y resulta que somos nosotros los que nos escondemos de Él, los que vivimos de Él, los que nos apartamos de Él, pero en su tiempo, pues, una llamada telefónica, en un trabajo, un trabajo que, esa viernes, gracias a Dios, y que me ha permitido congregarme, y que no puedo estar más cerca. Importante, importante también esa parte, el desear, el estar junto con la familia de Dios, el poder alimentarte de la palabra del Señor, eso te fortalece espiritualmente, y bueno, ya lo están escuchando, hay solución, cuando uno clama a Dios, cuando uno busca a Dios con todo su corazón, el Señor, como yo digo, no juega al escondite con nosotros, no se esconde de nosotros, Él va a salir a tu encuentro, ahí donde tú estés, aunque tú digas, es que estoy en medio de la nada, hasta la nada, va a acudir el Señor en tu rescate. El Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados, y cargados, y yo os haré descansar, y dice también, llevad mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso, y humilde, de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas. Eso es como tú te encuentras, amigo, igual estás pasando un mal momento, y necesitas descanso, descansar, de toda esa pesada carga que tú llevas, pues el Señor te dice en esta hora, ven a mí, si estás trabajado y cargado, porque yo te quiero hacer descansar. El Señor le decía a nuestro amigo José, ven a mí, que yo te quiero hacer descansar. ¿Has encontrado en Jesús, paz y verdadero descanso, José? Sí, realmente sí, realmente sí. También en esos tiempos, recordé mucho, que le digo a las personas, que nos estén viendo, Romanos 8. Romanos 8 es una porción de la Biblia, pero exquisita, o sea, totalmente edificante, totalmente, que nos llena, nos va a llenar de fuerza. Yo me recordé mucho de esa palabra, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es en Romanos 8.28, y en eso también esas luchas que tú empiezas a contradecirte. ¿Por qué pasó esto? Si hubiese hecho esto, no hubiese pasado. Si no hubiese actuado mal, tal vez, esta historia fuese distinta. Si no me hubiese equivocado, en aquel día, o si no hubiese tropezado. Obviamente tenemos que, intentar, diariamente, no equivocarnos. o al menos no tropezar siempre con las mismas piedras. Siempre vamos a tropezar, pero podemos tropezar tres o cuatro veces con una piedra, pero ya después tenemos que ver la que está allí. Entonces, un momento en, también en esa porción de la Biblia, Romanos 8.6, que dice, ¿Cómo uno va a tener paz y sanidad con el Señor Jesucristo? Si fue quien tomó nuestro lugar en la cruz, quien murió por nuestros pecados y enfermedades, quien aún siendo pecadores, murió por nosotros, para reconciliarnos con Dios, quien, es que, yo no sé quién, quién, de aquellas personas que nos está viendo, pudo haber visto la pasión de Cristo. ¿Qué ser humano va a soportar eso? Nadie. Nadie va a soportar eso. ¿Y qué ser humano va a entregar a su hijo? ¿Por un asesino? ¿Por cualquier pecador? ¿O cualquier persona? ¿Un mentiroso? ¿Cualquier pecador? Y decir, mira, no, te entrego a mi hijo. A cambio de a Dios. Nadie. Entonces, ¿Cómo no vamos a tener paz con el Señor Jesucristo si, si Dios es amor? Y de verdad que siento paz, siento paz, porque sigo, sigo pasando por circunstancias, sigo pasando por tribulaciones, sigo pasando por problemas, obviamente. Pero no es lo mismo pasar por ese tipo de circunstancias, digamos, solo, que pasando por esas circunstancias, poniendo tu confianza en el Señor, sabiendo que Él te va a llenar de esa paz que sobrepasar tu entendimiento. Yo creo que nos ha quedado todo muy claro porque en el poquito tiempo que te conocemos y que hemos podido compartir esta entrevista, pues hemos podido notar el José que llega de Venezuela, las circunstancias que envuelven la vida de José y las palabras que nos estás compartiendo en estos momentos tienen que llenar el corazón de las personas que nos ven de esperanza. Hay solución para tu vida en el Señor. Yo creo que es un testimonio vivo que podíamos atender y realmente pedir a Dios como José pidió, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. No son grandes oraciones las que Dios espera de ti, simplemente un corazón, un Cristo humillado delante de Él, Señor, no puedo más, te necesito. Alguien nos está viendo en esta hora, estoy convencido que nos está viendo, no puedo adivinar de dónde, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, pero sé que alguien nos está viendo y dice, yo quiero, igual que José, venir a Jesús y pedirle perdón. Quiero pedirle perdón por mi manera de vivir y quiero empezar una nueva vida en Cristo. José, brevemente, explícale a la audiencia cómo lo tiene que hacer, de una forma sencilla y concreta. Bueno, primeramente, ver al Señor como tu amigo. Ver al Señor como alguien que te está esperando. Porque es así. El Señor está ahí atento a la espera de tu llegada. Acercarte confiadamente y sabiendo que te escucha y hablarle con un amigo. Señor, te necesito. Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, ya no quiero ser igual. Señor, quiero cambiar. Renuévame, restáurame. Señor, necesito sentirme útil. Necesito sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma. Necesito valorarme, tener confianza, tener autoestima. Porque esas son una de las cosas que ataca mucho a las personas. Sentirse bajo, sentirse inferiores. Él dice que no valen para nada. Que no entiende por qué está en este mundo. Que la vida de verdad es un desastre. Pues no. Con el Señor hay una nueva vida. Con el Señor hay un nuevo camino. Con el Señor hay esperanza. Y simplemente acércate a Dios de la forma más confiada, de la forma más amena. Y ponle todo a Él. Pon delante de Él todo lo que sientes. Todo lo que necesitas. Todo lo que quieres. Todo lo que esperas. Y aún a tu familia. Porque sé que el Señor te utilizará. Y te usará para que tú seas testimonio para tu familia. Y que también esas oraciones que haces por tu familia. Para su bienestar. Para que puedan cambiar ciertos aspectos que deben ser cambiados. Porque todos necesitamos corregir muchas cosas. Siempre. En todo el transcurso de nuestras vidas. El Señor te usará a ti. Para ese fin. Y te llenarás. Y te llenarás. A cada uno de los que nos están escuchando. Para poder dirigirte a la audiencia y decirle lo que tú quieras. Bueno. Lo que puedo decirles es que de verdad. No esperemos el último momento. O al último minuto de nuestras vidas para buscar a Dios. Y tampoco lo busquemos como bomberos. Solamente cuando tengamos una necesidad. Pongamos nuestro día a día siempre en manos de Dios. Experimentemos. Démonos la oportunidad de experimentar. Esa comunión con el Señor. Esa comunión genuina con Dios. Esa relación. De amor. De gracia. De bendición. Y de nuestro Padre Celestial. Porque nunca estaremos solos siempre que busquemos de los caminos del Señor. Y siempre que tengamos esa intención de las buenas y malas. De cualquier tipo de circunstancias. En metas alcanzadas. En logros y no logros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Será añadido. Eso es lo más importante que les puedo decir. Y que valen mucho. Para Dios. Valen mucho. Así es. Así es. La verdad es que son hermosas estas palabras. Que José ha utilizado para dirigirse a la audiencia. Y ahora sí. Pues mis queridos amigos. Nos despedimos. Pero hasta el próximo jueves. No se olviden que tenemos un encuentro a las 8 de la tarde. Y antes de marcharnos. Pues quiero recordarles algo que es importante. Este. Otros programas que hemos grabado. Todos los programas están ahí. Justo en nuestra página web. Están también en el canal de YouTube. Donde usted puede entrar. Clicar y escuchar el programa. Cualquier programa que sea de su interés. Pero recuerde que también se puede suscribir. Y los programas le van a llegar de forma automática. A su móvil. Así que creo que la suscripción. Bueno. Es algo que ayuda para que el programa no se nos olvide de poder verlo. Y también pues la familia. Algo Dios va a hacer. Pues sigue creciendo. Sigue creciendo para la gloria y honra del Señor. Y como siempre les digo. A toda la audiencia. A nuestros amigos que nos escuchan. Ante las dudas. Ante las aflicciones. Ante esas luchas profundas que enfrentan en sus corazones. Confíen siempre en Dios. Porque algo. Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa. Algo Dios va a hacer. Recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones. En nuestra página web. www.restauracionyvidabadrona.com Se despide de ustedes en la conducción y dirección. El pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico. Luis Cortés. Y en la producción. Su servidora. Vanessa Montes. Será hasta la próxima.